Déjame adivinar, seguro ya tienes todo organizado para la fiesta de tu peque. Ya tienes la torta, la decoración, la animación, pero te falta algo muy importante y es la tarjeta virtual. Y no te preocupes que yo sé que has llegado a este video porque justamente quieres aprender cómo elaborar tu propia tarjeta y así enviarle a todos tus invitados, ya sea a toda tu familia, a los papás de los niños, de los amiguitos de tu pequeño o pequeña. Y bueno, no te preocupes que hoy te voy a enseñar el paso a paso para que elabores tu tarjeta virtual de la forma más sencilla. Hola, yo soy Claudia Navarro y soy productora y animadora de Chilindraste. Y el día de hoy te voy a enseñar a, como ya mencioné, elaborar esa tarjeta virtual sin necesidad de programas complicados como Adobe Premiere o programas que se están en la computadora. No, 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 no. Aquí te voy a enseñar a utilizar un programita que lo encontramos en internet y se llama Canva. Este programa te lo voy a enseñar a continuación porque vamos a utilizar, vamos a hacer un video animado. O sea, muy bonito para que tú lo puedas enviar a todos los invitados, como ya mencioné. Así que empezamos. Bueno, ahora sí me encuentro en mi computador para poder enseñarles el paso a paso de cómo utilizar Canva. Lo que vas a hacer primero es ir a Google y vas a colocar Canva. Te van a aparecer estas opciones. Bueno, en la primera es la misma, ¿no? Cambio Canva.com o esta de acá, Canva. Lo único que vas a hacer es entrar y te va a pedir que te registres. Solo vas a poner tu nombre y tu correo electrónico. Como yo ya tengo cuenta en Canva, así que vamos a entrar a Canva. Entonces, lo único que hice es solo registrarme con mi correo y mi nombre y nada más. Y bueno, una vez que ya tengas registrado, te va a aparecer la interfaz así como aparece en mi PC. Ahora dirás, ¿cómo se hace la tarjeta virtual? Por ejemplo, yo tengo aquí una tarjeta ya establecida que dice bienvenidos a mi fiesta y vamos a ver cómo nos fue. A ver. Y vamos a reproducirlo. Como os podía observar, esta es una tarjeta animada. Bueno, en este caso hice para una niña. Bueno, en este caso puse mi nombre Claudia y puse la temática de Encanto, Isabela de la película Encanto. Entonces, ¿cómo hacemos esa tarjeta? ¿Cómo podemos hacer una similar? Bueno, te comento que cuando tú estás aquí en... Vamos a empezar desde cero. Desde aquí en tu... En la... ¿Cómo se dice esto? ¿En la interfaz? Sí, la interfaz. En el inicio de la pantalla de Canva te van a aparecer estas opciones. Entonces, tú tienes que poner aquí video. Por ejemplo, acá te dice video, pero vas a colocar la palabra móvil. Móvil. Vamos a poner móvil, video y te van a aparecer estas plantillas que puedes utilizar. Ahora, ten en cuenta que si quieres algo más, o sea, diferente, o sea, por ejemplo, yo se me antoja hacer esta tarjeta, pero esa es de pago. Si bien Canva es gratuito, pero te da plantillas que sí se tiene que pagar. Pero acá no vas a pagar nada, así que no te preocupes, lo vamos a hacer de la forma más rápida y sencilla y sin gastar ni un solo peso. Muy bien, entonces lo que vas a hacer es ir a videos para móviles. Acá vas a colocar videos para móviles y, bueno, vas a ir, vas a escoger cualquiera de estas opciones. Por ejemplo, yo escojo esta solo para ver qué tal nos va. Y acá te van a aparecer todas las plantillas en sí. Ahora, tú quieres algo más relacionado a un cumpleaños, algo infantil. Entonces, tú pones aquí la palabra clave infantil. Por ejemplo, ya que te parece, por ejemplo, algunas plantillas. Vamos a ver este, qué tal. A ver, y vamos a reproducirlo. Por ejemplo, puedes utilizar esa tarjeta, digamos, este video puedes utilizar, puedes colocar un video de tu pequeña o de tu niño, ¿no? Jugando, o si no, puedes colocar un pequeño video de una película, de la temática que se va a realizar la fiesta. Ahora, vamos a poner aquí otra palabra clave, cumpleaños. Por ejemplo, aquí tengo una tarjeta que me gusta. Ay, perdón, vamos a ver. A reemplazar, sí, vamos a reemplazar la plantilla actual y vamos a ver qué tal nos va. Muy bonita, también la podemos utilizar. Me gusta esta plantilla, así que vamos a utilizar para realizar la siguiente tarjeta. Bien. Ahora, como te digo, todo es cuestión de buscar qué plantilla quieres y vamos a cambiar los colores. Así que no te preocupes que no tienes que... No es tan complicado, ¿no? O sea, cambiar colores. O sea, tienes que ser lo más creativo posible. Bueno, ahora sí, vamos. Por ejemplo, yo quiero que este fondo amarillo se cambie. Por ejemplo, vamos a poner acá. Bueno, acá tienes que mover, voy a mover un poco más aquí esto, que son la mistura. Entonces, para seleccionar esta parte de acá, que es la amarilla. Acá voy a escoger el color. Por ejemplo, yo quiero que sea este color. Listo. Entonces, solo muevo esto. Y vamos a colocar acá. Happy birthday, digamos... Digamos que es para un niño. Carlos. Perfecto. Happy birthday, Carlos. Ahora, yo quiero cambiar el color de esto. Entonces, lo que vas a hacer es ir aquí a color de texto y vas a seleccionar el color, ¿no? Por ejemplo, ese sería, puede ser un azul o un amarillo para que contraste. Entonces, así, aunque no da el amarillo. Así que vamos a buscar otro color. A ver este... Ya, por ejemplo, acá está. Muy bien. Entonces, acá dice Happy birthday, Carlos. Ahora, la parte de atrás hay otra figura que te da por defecto. Entonces, ¿qué color yo quiero que sea este? Pues, digamos, acá el amarillo. Ay, no. Control Z. Control Z es para que puedas regresar. Entonces, vas aquí, seleccionas y acá donde dice color, cambias el color. Por ejemplo, yo quiero el color amarillo. Sí, amarillo. Ese también vamos a seleccionar. Amarillo también vamos a seleccionar amarillo. Y ese también. Ahí. Amarillo. Perfecto. Ahora, esto lo muevo más aquí y contrasta muy bonito con esos colores. Ahora, lo que puedo hacer acá es cambiar la foto. Por ejemplo, puedo colocar la foto de mi niño. O puedo colocar una imagen de... Una imagen de la temática que se va a realizar. Ahorita la vamos a hacer a continuación. Antes de hacer la imagen, lo que vamos a hacer es colocar los datos. Los datos que se coloca normalmente en una tarjeta. Por ejemplo, vamos a colocar aquí, aquí en la parte de aquí. Vamos a ver que dice texto y seleccionas. Por ejemplo, añadir subtítulo. Y vamos a colocar aquí la dirección. Por ejemplo, Happy Birthday Carlos, ¿no? Te invita a celebrar, por ejemplo, una palabra, sus 10 años. Por ejemplo, sus 10 años. Ahora, vamos a cambiar el color de esto. Vamos a cambiar el color y vamos a hacerlo en blanco. Por ejemplo, para que contraste. Ahora, yo también puedo cambiar el tipo de letra. Aquí vamos a ver acá en la parte de arriba. Hay diferentes tipos de letra. Por ejemplo, me gusta esta que dice Stanley ABC. Listo. Se ve muy bonito. Y lo podemos estirar más si queremos. Perfecto. Ahora. Ahora, ¿qué nos falta? ¿Qué más da una tarjeta? Va lo que es la dirección y la hora. Por ejemplo, vamos a ir acá a texto y vamos a seleccionar. Vamos a agregar, ¿no? La hora. ¿A qué hora sería? Por ejemplo. Ahí. Ya está. Ahora acá. Celebrar. En. Por ejemplo. Es una dirección que me estoy inventando. Avenida Arequipa 567. Cercado. Cercado. Ahora también esto lo podemos pintar. Lo puedes pintar de color blanco, naranja. Yo creo que blanco para que contraste y lo vamos a poner en negrito. Acá también puedes. Tienes estas opciones. Perfecto. Entonces ya tienes esta la dirección. Ahora la hora. La hora, la hora, la hora, la hora. Vas a colocar en texto. Otra vez agregas un subtítulo y bajas. No lo acomodas. Entonces, por ejemplo, a las 4 p.m. 4 p.m. No de la tarde. Entonces también lo pintas de color blanco, el color que tú quieras. Y así. Entonces ya al final te dice un mensajito, ¿no? Que puede decir no faltes. ¿Ok? Listo. Uy. Ok. Perfecto. Y acá también podemos contrastar. Quizás otro color puede ser naranja. Y vamos a hacerlo en negrito. Esos serían los datos, ¿no? Ay, perdón. El día. ¿Qué día se va a realizar? Puedes colocar aquí otro texto que diga. ¿Qué día se va a realizar? Ahí. Otro texto. Vamos a colocarlo. Digamos, esto va a ir acá. Entonces vamos a acomodarlo. Puede ser este 24 de junio, por ejemplo. 24 de junio. También colocas el color. Si quieres lo pones en negrita. Es cosa que tú juegues. Por ejemplo, acá mira negrita. Acá sin negrita. Acá negrita. Acá con negrita. Para que sea variedad, ¿no? La tarjeta. Listo. Entonces, ahora Pablo. Esto podemos cambiar otro color. Por ejemplo, yo quiero que sea el color. A ver, vamos a ver qué color puede ser. Naranja. A ver qué tal. Te invita a celebrar sus 10 años. Bien. Ahora, vamos a acomodar esto. Vamos a acomodar las palabras para que todo encaje, todo esté centrado. Bien. Entonces, ya tenemos la parte de lo que es el texto. Ahora vamos a cambiar, digamos, la imagen, ¿no? Entonces, lo que tú tienes que hacer es ir acá, ir a Google y vamos a colocar, por ejemplo, la temática de... ¿Qué temática hay? Por ejemplo, la temática de Paw Patrol. Paw Patrol imágenes, ¿no? Ahora, este es un hack que te voy a dar. Por ejemplo, acá te aparece lo que es imágenes. Lo que vas a hacer es ir a herramientas y vas a ir a color y vas a colocar transparente. ¿Por qué? Porque si tú colocas transparente, no te va a aparecer todo el borde blanco que está al costado. Por ejemplo, vamos que sea esta de aquí. Paw Patrol. Perfecto. Entonces, lo que vas a hacer es guardar la imagen y lo guardas. Ahora, lo que vas a hacer es ir a tu plantilla y vas a ir acá. Por ejemplo, en la parte lateral izquierda dice subidos. Entonces, tú vas a subir un archivo. Por ejemplo, vas a subir esta imagen que ya te mencioné. Y vas a subir el archivo que hemos descargado que es la imagen de Paw Patrol. Ahora, perfecto. Ahora, ¿qué vas a hacer? Esto, por ejemplo, lo elimino y esto se va aquí. Obviamente. Pero te has dado cuenta que como que se corta. No me da toda la imagen, toda la imagen entera. Entonces, esto es por qué se da. Porque tengo esta imagen que lo corta. Entonces, yo no quiero con esta imagen. Lo borro y solo lo jalo esto. Y listo. Ya está. Perfecto. Y se ve muy bonito nuestra tarjeta de Paw Patrol. ¿Viste? Y así es como puedes diseñar tu tarjeta virtual. Ahora, falta algo también importante. Falta algún detalle que puedes incluir a tu tarjeta. Entonces, lo que vas a hacer es descargar una música relacionada a la temática de la fiesta. Por ejemplo, en este caso sería una canción relacionada a Paw Patrol. Entonces, lo que vas a hacer es ir a YouTube y vas a colocar... Vas a ir a YouTube y vas a colocar, por ejemplo, la canción de Paw Patrol. De Paw Patrol Canciones. Canciones o una canción infantil. Ahora, ten en cuenta... Yo no puedo descargar esta canción porque... Por los derechos de autor, ya que este es un video en YouTube. Así que no puedo descargar la canción. Así, lo que tú que vas a hacer... Lo que vas a hacer tú, como tú puedes hacer, es para reenviar solo a tus invitados. Por ejemplo, voy a tomar este video y voy a copiar el link. Copiar. Ahora, lo que vas a hacer es... Bueno, donde estás en tu plantilla o vas a agregar una ventana nueva y vas a colocar lo siguiente. Convertir de YouTube a MP3. Lo que va a hacer esto es convertir la canción que está en YouTube, pero en formato MP3. Por ejemplo, aquí agarro esta opción, convertir YouTube a MP3. Y lo único que voy a hacer es que cargue la página. Un poco lentas son estas páginas, pero hay que esperar. Listo. Ahora, una vez que ya abrió, lo copias y lo conviertes. Dice aquí, te da la opción, lo quieres convertir en MP3 o MP4. En este caso, solo quiero la canción, así que descargas MP3. Y lo único que haces es descargar. Y bueno, lo único que tienes que hacer es cerrar estas pestañas, porque es como es una página de publicidad. O sea, te va a abrir varias pestañas. Entonces, tú solo cierras y otra vez descargar hasta que te descargue la canción. Y listo. Una vez que has descargado tu canción, eso se va a quedar guardado en la carpeta donde lo has guardado. En este caso, yo lo guardé en el escritorio. Y lo único que vas a hacer es igual, subir archivos y vas a subir la... Vas a ir a esta opción que dice subir archivos y vas a subir tu canción. En este caso, yo ya tengo mi audio en este... Bueno, aquí hay mis archivos. Y no puedo subir esa canción, porque ya he dicho que como es un video en YouTube, por los derechos de autor, no tengo esa autorización. Entonces, lo que yo he hecho es sacar una canción sin copyright. Y bueno, lo único que tengo es esto. Por ejemplo, acá tengo esta canción, que es sin copyright. Y lo único que tengo que hacer es jalar. En este caso, tú jalar la canción de Pau Patrol. Y vamos a escuchar cómo va. Perfecto. Entonces, ya tenemos nuestra tarjeta virtual con música de fondo, con la canción que tú quieras. Ahora, ¿qué más podría hacer en esta tarjeta? Podemos animar, por ejemplo, los textos. Por ejemplo, aquí. Te invito a celebrar sus 10 años. Aquí en la parte superior hay una parte que dice animar. Entonces, tú vas a hacer animar y te va a aparecer como quieras que entre. Por ejemplo, yo quiero que entre, digamos, así. Se ve genial. Ahora, ¿cómo quiero que entre, por ejemplo, los perritos? Pongo acá animar. Y yo quiero que entre, digamos, como un baneo. Puede subir. Puede aparecer. Alejar. Por ejemplo, a mí me encanta este pop. Y así. A ver cómo vamos a ver qué tal se ve. Listo. Y ya tienes tu tarjeta virtual. Ahora la vamos a descargar. Lo que tienes que hacer es ir aquí en la parte superior derecha y vas a ir a compartir. Y bueno, lo único que tienes que hacer acá es descargar y te dice video MP4 y solo dices descargar y nada más. Y esperamos a que descargue. Y esperamos. Esto va a demorar un poco, pero bueno, seguimos esperando, pero vale la pena. Algunos centímetros más tarde. Perfecto. Y se descargó nuestro video. Ahora lo que tienes que hacer es reenviar a todos tus invitados esta tarjeta de invitación. Bueno, listo. Y es así como descargó totalmente nuestra tarjeta. Así que vamos a ver el resultado. Espero que te haya gustado mucho este video y sobre todo que haya sido muy útil. Ahora lo que sigue es reenviar a todos tus invitados para que puedan ver cuándo es la celebración de tu pequeño o tu pequeño. Ahora lo que me encanta de estas tarjetas virtuales es que no hay necesidad que gastes bastante. Tú lo puedes hacer y bueno, también favorecemos al medio ambiente. Ya que no hacemos, como no creamos mucha papelería. Entonces es como que es más útil, es más ecológico por lo visto. Bueno, eso sería todo respecto a la tarjeta virtual. Ahora, si tú quieres diseñar una tarjeta ya impresa, te invito a que mires este video que te voy a dejar aquí para que tú puedas también diseñarlo y lo puedas ver con las medidas exactas para que tú lo imprimas y lo envíes a tus invitados. Y esto sería todo. Y si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte y dejarnos cualquier comentario sobre algún video, algún contenido que quieras que hagamos para que te hagamos la vida más fácil. Por favor, suscríbete y dale like. Y bueno, eso sería todo conmigo. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.